Hey, yo estoy viendo a mi novio, se lo voy a cantar ahí, ya lo vi, ahí voy. Hey, yo estoy viendo a mi novio, se lo voy a cantar en la ruta. Pino soltero Pino soltero Menos besos ¿Todo bien? Amor, amor Mentira ¿Cómo dice? Amor, amor, los sueños vivos, amor, amor, los sueños vivos. Dice. Los sueños vivos, amor, amor, tú eres mi vida. Un aplauso para mi novio. Gracias. ¡Bravo! Ya no nos ponemos arriba, nos ponemos arriba. Ahorita se lo trae. Ya no nos ponemos arriba, nos ponemos arriba. Gracias, gracias. Vamos arriba. Aquí. Entre los pasos del día. Pues en el alma del mundo, en el sentido del mundo, en el 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 mundo. Esos valores, me han perdido. A mí me he esperado por los sueños. Como yo hace años, soy un gran deseo. Ese yo, amor, amor. ¿Cómo dicen? Lo escucho bien. Amor, amor, los sueños vivos. Amor, amor. Sorrita. ¿Citó? Amor, amor, amor. Ustedes son mis amigos. Amor, amor, amor. Me ha perdido la música. Si les gustó ser sin cumbia, las palmas arriba. Adoramos. ¡Vamos! ¡Chiquitos! ¡Conaguay, México, Sexy! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Perdiciones! ¡Gracias! Nos queremos, nos amamos. Gracias.